Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender la canción Señora Santana, la canción de Cuna. Es muy importante que sepamos la estructura de la canción. Tiene cuatro estrofas y dos estribillos. Los estribillos los estudiamos todavía en clase grupal. Son onomatopeyas, ¿sale? Son los que van así de... Y las estrofas son las que tenemos que estudiar en este video, ¿sale? Ahorita voy a tocar la canción completa y en los siguientes videos voy a explicarles tanto la digitación de mano derecha y después la digitación de mano izquierda para las guitarristas. Entonces dice... En medio del cielo hay una ventana. Por allí se asoma, señora Santana, señora Santana, porque llora el niño por una manzana que se le ha perdido. Tú, 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 yo le daré una, yo le daré dos. Una para el niño y otra para vos. Tú, 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 tú. Yo no quiero una, yo no quiero dos. Yo quiero la mía que se me perdió. Bueno, con esta pista lo que quiero que hagamos es repaso de la letra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!